Bueno chicos, ya empiezan las clases, en algunos sitios empiezan más tarde, uno más pronto La cosa es esa, no puedo tener un mismo horario cuando empiezo el colegio Y además yo voy a estar buscando trabajo y todo eso Y la situación es esa, a lo mejor en un país donde me ven pueden ver mi directo pero a lo mejor en España no Entonces intentar adaptarlo, por ejemplo en España a gente adulta de 12 a 2, 2 y media que vea mi directo pues tal Pero me tengo que poner directamente un calendario Por ejemplo a primera hora de la mañana jugar a un juego nuevo por ejemplo jugar a Fall Guys que todavía no lo subo al canal Y si queréis o lo subo, jugar a un juego que no sé, que os entretenga o queréis ver como lo pruebo y luego por la tarde a las 8 subirlo al canal Sería una cosa muy entretenida Pero ir probando juegos, a lo mejor tal, no sé cuánto Para que lo veáis y si me gusta o no os repito la subida Pero eso, me tengo que poner un calendario, un horario de 12 a tal, hacer un directo en Twitch por la mañana Y luego por la tarde a las 8 subir el vídeo También hay que pensar que no es lo mismo al principio del curso la presentación y todo esto que te dan los libros y tal Y yo que te dan los libros, que te dan el calendario escolar, la primera hora matemáticas, la segunda lengua Es que a tal parte del curso que no puedes ver los vídeos o directos Entonces, yo siempre los directos de YouTube y Twitch no los borro A no ser que mi madre salga en pelotas detrás, pero no los borro Entonces, que me base una vez que salió en sujetador Y tuve que borrarlo de Twitch Y dije, va, de esta forma, fue una win de 3 kills Fue una mierda, así que dije, no la voy a subir y ya está Pero eso, o sea, que a lo mejor a las 8 o 9 Bueno, bueno, ya es la hora de cenar Y también los niños se van a dormir Entonces, pues eso Chao Por ejemplo, cuando se haga un objeto nuevo los martes o los miércoles Haré directo aquí en el canal Y luego cambio las claves de acceso a Twitch y todo eso Porque esto va por clave de acceso Tienes que meter una clave y ya haces el stream Otro lado Entonces Eso, que Que va a tener más contenido Chao Y va a ir mi reacción de primera si no en un vídeo Así que chicos, nos vemos Y ahora mismo estoy intentando conseguir A A ganar con la skin de Suhul La partida la tengo en dúos Pero yo prefiero subirlo en solitario ¿Por qué? Porque así Demuestro Lo que es Valgo y lo que soy Chao Que va a hacerme Eh Todo el pase entero En solitario Ganándola Y tal Entonces Eh Eso Todavía sigo intentándolo Ya veréis Cosas Cosas Que han pasado Chao Pero eso Me tengo que poner un calendario Porque si no Así que chicos Nos vemos Adiós